Trabón Ramírez, hay un problema, un incendio, ¿en qué calle y en qué zona? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Nos encontramos sobre República El Salvador, justo en la planta alta de la Plaza de la Tecnología. Es este sitio en donde hace algunos minutos se registró un incendio en la parte alta, en donde se resguardan cajas de cartón. Han tenido que subir hasta esta parte alta el heroico cuerpo de bomberos, quienes están conteniendo las llamas que comenzaron a salir y que fueron detectadas por los propios comerciantes y por algunas personas que vienen a este sitio a adquirir algunos productos en esta Plaza de la Tecnología, que por fortuna no han reportado al momento personas lesionadas. Sin embargo, siguen realizando los trabajos correspondientes para precisamente controlar por completo el fuego. Se encuentra cerrada, por supuesto, la vialidad de República El Salvador. Esto tanto para quien viene de la zona centro, de la zona de 20 de noviembre, como para quien se incorpora procedente del eje central. Hay que destacar una cosa muy importante. A pesar de que esta vialidad es meramente para tránsito del metrobús, pues hay algunos vehículos que la utilizan para continuar su camino. Sin embargo, pues en este sitio es en donde se encuentra completamente cerrado, derivado de la presencia de los cuerpos de emergencia. Señalar además que hasta este lugar se ha trasladado personal del ejército de este plan DN3E, que forma parte de las actividades de las autoridades federales, que se encuentran ya desplegadas justo en este sitio, como podemos observar, y que por supuesto también están dando cierto resguardo a la población en esta zona. Por lo demás, pues algunos de los comerciantes han salido, se encuentran sorprendidos de ver qué es lo que está pasando. Muchas de estas cajas ya quemadas están siendo lanzadas hacia la parte baja desde la azotea por el personal de bomberos, que aún se encuentra en la parte alta y que continúan con los trabajos. Humo blanco, el que ya sale en menor proporción, Jaime, sin embargo, pues todavía no puede encantar Victoria, porque todavía hay que hacer labores de enfriamiento en la parte alta para dejar todo controlado. Mientras tanto, el personal aquí abajo en espera de que sigan lanzando estas cajas que quedaron quemadas, consumidas por el fuego, y que, pues por fortuna, no dejó a personas heridas. Jaime, así la información en la zona centro de la capital. Gracias, Ramón. Pues atentos a lo que ocurra y ver qué dicen los peritos, por qué se ocasionó este incendio en este inmueble ahí en la Caldía Cuauhtémoc. Gracias, Ramón. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Estamos atentos, Jaime. Gracias. Buenas tardes.